El presidente estadounidense ha llegado a un acuerdo con los líderes del Congreso sobre el límite de deuda y el techo de gasto. El siguiente paso es someter la medida a votación en el Senado antes de que Trump pueda convertirla en ley. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los líderes del Congreso de Estados Unidos han anunciado este lunes que han llegado a un acuerdo sobre el límite de deuda y el techo de gasto de cara a los próximos dos años. Así lo ha expresado en su cuenta de Twitter, donde ha asegurado que se trata de un verdadero compromiso para dar otra gran victoria a sus grandes militares y veteranos. Schumer y Pelosi han emitido rápidamente un comunicado confirmando el acuerdo e informando de que la medida será sometida a votación lo antes posible en la Cámara de Representantes. El Senado también debe aprobarla antes de que Trump pueda convertirla en ley. Según el acuerdo, la autoridad de endeudamiento del Departamento del Tesoro se extendería hasta el 31 de julio de 2021. El pacto también establecería niveles generales de gasto para los próximos dos años.